El blasfemo y mentiroso Diego Chick Quiero que ustedes presten atención al siguiente video y analice cuidadosamente como Diego Chick antes de ser torcedor de las escrituras se expresaba de Dios y de su palabra Escuche bien, usted notará la gran diferencia en cómo era antes y cómo es hoy Eso fue lo que me pasó a mí Tuve problemas con las drogas, con el alcoholismo y puedo decir que es un problema serio que está afectando nuestra sociedad hoy en día Entregué mi vida a Jesús un 29 de septiembre de 2005 Esa decisión tuvo que ver mi esposa Mi esposa decidió ofrendar para un canal cristiano y yo decido acompañarla Al entrar a ese lugar Dios empezó a inquietarme, a tocar mi vida Al Espíritu Santo me empezó a redarguir Entendí que necesitaba de Jesús Entonces A la hora de ofrendar Pasa mi esposa Entonces Dios usa A un pastor y me empezó a hablar de él Me empezó a Hablar de Jesús y me dijo Necesitas de Jesús Y yo le digo No Pero sentía algo raro en mi cuerpo Sentía calor Sentía Sentía ganas de llorar No entendía por qué Me estaba sucediendo tal cosa Y el pastor oró por mí Acepté a Jesús Y le entregué mi vida a Cristo Dejé de beber Dejé de fumar Dejé de De fumar drogas Empecé a A perseverar Empecé a buscar A leer la Biblia Dios me permitió Descubrir Mi identidad Al leer su palabra Y Dios cambió mi vida Una persona nueva Una persona Que decide Servir a Cristo Mi mayor experiencia con Jesús Fue la sanidad Uno de mis hijos Puedo decirles que El hospital Roosevelt Se había convertido En nuestra casa Mi hijo Desde entonces Tenía dos años Le detectaron Que Que era asmático Los médicos Empezaron a hacer Varios exámenes Nos empezaron A examinarme a mí A examinar a mi esposa Para determinar De quién O cómo surgió La enfermedad Como la medianoche Mi hijo empezó A sentirse mal Yo no tenía Cómo llevarlo al hospital No tenía ni para el taxi Que el único preocupado El único desesperado Somos nosotros Entonces Dios Obró en mi vida Obró la vida de mi hijo Pugí mis manos Con aceite Y dije Señor Aquí el único desesperado Soy yo Pero tú vas a orar Entonces vino a mi mente Un texto de la Biblia Que dice Que él llevó Todas nuestras enfermedades En la cruz del Calvario Y que por sus chagas Nosotros fuimos curados Entonces por fe Ungí mis manos Con aceite Puse sobre el pecho De mi hijo Y Dios Hizo un milagro Desde ese entonces Fue sanado Él no padece De ninguna enfermedad Ahora Dios Lo sanó Del asma Y estoy seguro Si usted Está padeciendo De alguna enfermedad Estoy seguro Que Dios Lo va a sanar Dios le va a dar La sanidad Que usted necesita Pero debe entregarse A él Debe recibir a él Como su señor Y su salvador Escuchó Como él cita Isaías Donde habla De que Nuestro señor Llevaría nuestras enfermedades Como él Necesitó de Dios En el momento De la enfermedad De su hijo Y como Dios Lo sanó Como Cristo Lo libertó De las drogas Como un pastor Dice él Le habló Del señor Como hizo La oración Y él se Arrepintió Y aceptó Al señor Como su salvador Usted ha escuchado Todo eso Como Dios Obró En la vida De este hombre Pero mire La diferencia Ahora Mire Lo que pasa Cuando tú Te vuelves Un blasfemo Un Hereje Un Mentiroso Y un Farsante Triste Lo que pasa Con la gente Que vuelven Al vómito Y todo el tiempo Rambos Saca la bazooka Quema la rama seca Gracias porque Tengo inteligencia Gracias porque Tengo conocimiento Yo le decía Eso al padre Revélame Y de repente Tuve un sueño Es un sueño Y los sueños También son parte De la conciencia ¿Sabían ustedes? Iba yo caminando Caminando Y llegué Encima de una montaña Y encuentro A una persona Y me dice No me llames Dios Llámame padre No me llames Elohim Llámame padre No soy Elohim Yo soy el padre Yo soy el padre De toda la creación El padre Del multiuniverso Y estoy En un lugar Que se llama corazón Yo moro En ese lugar Que se llama corazón Y es el tuyo Y no necesitas Un Dios Necesitas un padre Y ese padre Soy yo Y cada palpitar De tu corazón Es el tiempo Que moro en ti Yo soy el padre No soy un Dios Guau Me desperté Anotado Mira aquí está La anoté 1412 2022 Yo todo la anoto ¿Por qué? Porque necesitamos Hablar con papá ¿Sí? ¿Escuchó? Cuenta un sueño Donde una persona Donde una persona Le dijo No me llames Dios Llámame padre Pues obvio Es Satanás Hablándole a este hombre Quien es el padre De él Porque Satanás Es el padre De toda mentira Porque según Este blasfemo La humanidad No necesita Dios Sin embargo Jesucristo Cuando aquella mujer Lo quiso Abrazar Él dijo No me toques Dile a mis discípulos Que subo A mi Dios Y a vuestro Dios A mi padre Y a vuestro padre Jesús dice Dios mío ¿Por qué me has desamparado? Este hombre Es un perfecto Tonto Yo ya no soy servidor De ninguna congregación Alguien pregunta ¿Tendrán alguna iglesia Aquí en Chile? No hay ¿Tendrán alguna iglesia Aquí en El Salvador? Menos En Nicaragua Tampoco En Colombia Ufale No hay En ningún lugar Nosotros somos El templo Del padre Y por eso Alguien decía Es que el templo Es corruptible Sí Porque usted no ha conocido Al verdadero Cuando usted conozca Al verdadero Usted sabe Que este Este cuerpo Que es corruptible Se vuelve incorruptible Porque ya resucitó De entre los muertos Es lo que hablábamos En Tendrás que Renacer Muy bien Si usted desea Vaya a ver Lo que hay allá ¿Cómo es que? Dígale ¿Qué es lo que necesitas? Y entonces la gente Va corriendo a un templo No señores Eso se llama Falta de identidad Cuando usted dice Es que yo necesito A Dios Usted no necesita A Dios Usted necesita Un padre Así como no necesitó De Dios Para la sanidad De su hijo ¿Verdad? Así como no necesitó De Dios Para que lo llevara A donde estaba Un pastor Para que le hablase La verdad Y este perverso Y este perverso Se pudiera Arrepentir De sus pecados Y ser salvo Así como no necesitó De Dios Para dejar Las drogas El alcohol No Este no necesitó De Dios Razón Tenía el prohibista Al decir El perro Vuelve al vómito Y la puerca lavada A revolcarse En el cielo Personas que no han entendido El conocimiento verdadero Del padre Siguen buscando A un Dios Usted no necesita A un Dios Usted necesita Un padre Y ese padre Está en cada Uno de nosotros Quieres conocer Al padre verdadero Conócete a ti mismo Quieres enamorarte Del padre verdadero Entonces aprende A amarte a ti primero Escuche bien Lo que este perverso Dice Que no necesitamos De Dios Sin embargo El apóstol Pablo En la carta A los Efesios Capítulo 2 Versículo 12 Dice Que los que están Sin Cristo Están alejados De la ciudadanía De Israel Ajenos A los pactos De la promesa Sin esperanza Y sin Dios Es decir Que este perverso Que dice Que no necesita A Dios Tampoco tiene A Cristo Porque si no Tienes a Cristo No tienes a Dios Y no tienes Esperanza Aparte de eso También dice Que te ames A ti mismo Oiga bien Lo que dice Este perverso Amate a ti mismo Primero Esto es lo que El diablo Les ha metido A la mente Y esto es lo que Tristemente Estos perversos Creen Por eso Están más Alejados De Dios Que hasta El mismo Satanás Porque el mismo Satanás Teme Y los demonios También tiemblan Pero por eso En Marcos Cristo dejó Claro El primer Y más grande Mandamiento De todo Es O Israel O Israel El Señor Uno es Y amarás Al Señor Tu Dios Con toda Tu mente Con todo Tu corazón Y con todo Tu espíritu Por eso Jesús Cristo Un nuevo Mandamiento Yo les doy Y cuál es Cuál es el mandamiento No digo No digo el mandamiento De Jehová Un nuevo Mandamiento Y yo les doy Nota de diferencia Como este hombre Pasó de ser Un hombre humilde Que Dios Había rescatado Del fango A un blasfemo A un perro Que ha vuelto Al vómito Qué gran diferencia Cuando un hombre Tiene a Dios Y cuando un hombre Blasfema Contra aquel Dios Que un día Lo rescató